Este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. ¡No, no, no, no! ¡Así no se puede dormir a nadie! ¿Puedo limpiar la escalera? Tendrías que arreglar el escalón lo primero. Prendeme la garefacción. Arreglame la tele. No sé arreglar teles. Ni del ascensor ni hablamos, ¿verdad? ¡Es normal! Otra vez con el perro. Veinte veces, te dije, no hace nada. Oye, Leandro, ¿puedes acabar las fiestas antes? ¿Qué es? Yo, gente. Clientes. Con mucha plata. ¿Y eso tú lo haces? ¿Te gusta? Están geniales. Leandro. ¿Qué pasa, Reina? Leandro. Esta flaquita te está enamorada. Por eso es la pucha más tifo grande. ¡Eh! Ya hay un escándalo en el que se hunde, soy choc. ¿Qué es lo que tiene de tonto lo tiene de inofensivo? No, 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 no deberías salir, nos vas a meter en problemas. Todo el mundo está cabreado cuando no duerme. ¡Pasíntese, hijo de puta! Dame mi puta voz. ¡Que me des el zapato! ¡Adi la puerta! ¡Esto termina ahora! ¡Ya caes, joder puta! ¡Te mato! ¿Te mato? ¿Cuál es el problema? Yo no he sido. Ernesto, estás como una puta cabra. ¡Se acabó la fiesta ya! ¡Y todo el mundo fuera! Hay días que es mejor olvidar, ¿sabes?